Yo ni siquiera grito, me sentí cansada, cansada hoy de tan vacía Que a veces hasta pienso, que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso, que ni siquiera existo Y no encendí lentamente, le di una pomada Y ahí el lujo, que en el espacio, ego la pisaba Recordé tantas dudas, que creí olvidada De la concedora, mientras que no fumaba Como dicen los que saben Le comencé de ti, y de mis añoranzas Le conté de tus besos, y de mis esperanzas Le conté de tu olvido, de mi alma y de mi alma De que yo se te digo, y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible, que a mí nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi bandera Porque me he llevado A la de mi gusto De la fuerza y de la fuerza Y yo sé que lo peor es que se ha quedado Porque la vida ha vencido Te he sentido, que he llorado Te he luchado, y he reído Y que es lo que he ganado Por ser a ti tan convencidas Solo vivir y ser esperadas En un mundo tan vacío Anoche estuve conversando Con este cariño Con este cariño Y a terminarlo Pensándome que sentes suspiros Y de este verso triste Y este mundo que vivo No lo iba a quedando Común y conmigo Común y conmigo Y solo él me va quedando Como único Y ya en la misma Esto te lo canta Calme, como tu sentimiento Muchísimas gracias